¿A que no sabías tú desde cuándo ha estado comentado el bautismo de los bebés en la iglesia? Desde el siglo II, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Gálatas 3.27 nos dice, Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esta es la razón. Después de Cristo, la circuncisión y la presentación se resumieron en el sacramento del bautismo. Bautiza a tus bebés para que por tu fe se haga hijo de Dios. Así, heredero de la promesa, reciban el Espíritu Santo y pertenezcan a Cristo. Jesús en el Evangelio impone las manos a los niños y los bendice. Pero también hoy a los protestantes les dice, No impidan que los niños se acerquen a mí. Gracias. 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 Gracias.